¿Qué significa eso? Este código es un código genérico del tren motriz. Se considera genérico porque se aplica a todas las marcas y modelos de vehículos 1996 más nuevos, aunque los pasos de reparación específicos pueden variar según el modelo. El módulo de control del tren motriz PCM ha detectado que el circuito está en cortocircuito y controla la válvula de ventilación o el solenoide para los sistemas de emisión evaporativa de vapor. En este caso, el código también se lanzará cuando la válvula esté atascada cerrada. A medida que el combustible se deposita en el tanque, deja salir el vapor de combustible, mientras que la conducción de este respiradero se abre y permite que los vapores circulen hacia el colector de admisión del motor, un recipiente de carbono hacia la atmósfera, dependiendo del vehículo. Esta válvula de ventilación es aparte del sistema de emisiones evaporativas simple pero complicado. SÍNTOMAS Los síntomas de un P0448 DTC incluirán la iluminación de la lámpara indicadora de mal funcionamiento. 1000 Es probable que no note ningún otro síntoma. Causas Las posibles causas pueden incluir válvula de ventilación defectuosa, problema de cable, circuito, falla PCM, soluciones posibles, Algunos pasos a seguir para diagnosticar y reparar este código de problema incluyen los siguientes. Revise sus fusibles. Puede haber un fusible que alimente el solenoide de ventilación. Verifique si hay un mazo de cable rozado o rozado. Revise ambos cables para ver si están en cortocircuito entre sí, a tierra o a la corriente. Inspeccione visualmente la válvula de ventilación en busca de grietas o daños. Rastre los cables hacia y desde el PCM y verifique la continuidad de la continuidad utilizando un medidor digital de voltios y ohmios. DVO-M Si tiene acceso a una herramienta de escaneo de nivel avanzado, accione la válvula mientras lee la alimentación y la conexión a tierra en el conector o simplemente usando una bombilla conectada a ambos terminales, se encenderá si la alimentación y la conexión a tierra están bien. Usando un DVO-M, verifique la resistencia del respiradero, en la mayoría de los casos la lectura de resistencia debe ser baja, consulte las especificaciones del fabricante o compárelo con uno nuevo. Un valor demasiado alto o bajo indica una bobina defectuosa dentro de la válvula, lo que significa que es necesario reemplazarla. Este código parece prevalecer en los productos Dodge, CHR, Sealer y Jeep. En esos casos, la válvula de ventilación era mala. Con los productos de EGM, específicamente pastillas, GM ha lanzado un nuevo conjunto de válvula actualizado. Finalmente, retire la válvula, es posible que pueda acceder a la clavija en el interior y simplemente podría estar pegada a los residuos de combustible. Limpielo y vuelva a probar. Otros DTCS VAP P0440 P0441 P0442 P0443 P0444 P0445 P0446 P0447 P0449 P0452 P0453 P0455 P0456 Limpielo y vuelva a probar. Gracias.